Y empezamos con temas relacionados con la salud de nuestros pies. Nos acompaña, le conocen todos ustedes, el señor Jordi Mairal. El señor Mairal es, además de un destacado podólogo, que dirige la clínica podológica que lleva su nombre y que actualmente regenta dos clínicas en Barcelona y también en Serrañola de Avallés, y que forma parte de Adrioclínic en Clínica Cima de Barcelona. Pues tiene sus medallas mundialistas de baile de salón, y es un hombre que hace algo que es muy importante, disfruta, disfruta con su trabajo, disfruta, crea cosas en el mundo de la podología. Y me decía hace escasos momentos, me decía, oye, hablemos de los juanetes, pero me gustaría empezar diciéndole a esas personas que ahora están a punto de operarse, de intervenirse, que les molesta a los juanetes, que están decidiendo intervenirse o no de juanetes, ¿qué ocurre después de la intervención? Siempre hablamos cuando hablamos de una cirugía, bueno, ¿y cómo es el postoperatorio? ¿Qué rehabilitación habrá que hacer? Y con los juanetes esto a veces no se comenta. Señor Meiral, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa después de una intervención de juanete? ¿Hay que hacer una rehabilitación? ¿El postoperatorio es complicado? ¿Es largo? ¿Es laborioso o no? Yo diría, y siendo sincero con el tema quirúrgico, que la rehabilitación es larga. No podemos pretender operar un juanete y que en una semana, diez o quince días esté... Bailemos y olvidarás. Exactamente, es imposible. A las bailarinas de alto nivel, cuando las opero, y siempre me preguntan, porque están muy expresionadas, cuándo volverán a bailar, siempre les digo que estarán perfectas para hacer gimnasia a los dos meses y a los tres iniciarán ya con las prácticas, digamos, de baile. Una ama de casa, una señora que no tiene que hacer deporte de alto nivel, aproximadamente entre un mes y un mes y medio empieza ya a tener una cierta actividad social. Pero sí que es cierto que cuando operas un juanete, todos los tejidos que hay antes de llegar al hueso, es decir, la cápsula articular, el tejido subcutáneo, sufre un estrés propio de la cirugía. Y esto quiere decir que se inflama y se queda un poco rígido. Y necesita de un tiempo prudencial para que poco a poco se vaya deshaciendo y vaya encontrando el equilibrio que después nosotros queremos que tenga. Eso significa, señor Mayral, que durante ese mes aproximadamente esa persona calzará de manera distinta, tendrá movimientos limitados. Hay varios tipos de intervención de juanetes, como hemos hablado en los programas anteriores, pero básicamente las intervenciones de los juanetes se realizan con osteotomías. Eso quiere decir que rompemos los huesos, los cambiamos de sitio, los cambiamos de forma, los dirigimos donde nosotros queremos y después los tenemos que consolidar allí donde hemos querido. Para consolidarlos ponemos tornillos, pero hay que recordar que el hueso está roto. Han hecho a ustedes un destrozo obligado por la patología. Exactamente. Y ese hueso roto necesita entre 3, 4 o 5 semanas para rehabilitarse. En ese periodo se recomienda al paciente de no andar demasiado, intentar no apoyar al suelo. Y esto es mucho más fácil en un paciente joven que puede utilizar muletas que en un paciente mayor que el riesgo de las muletas lo tiene en los brazos y en las manos. Un paciente, por ejemplo, con artrosis o artritis en los hombros o en las manos no puede llevar unas muletas, con lo cual la rehabilitación será diferente. Pero una vez llegados al mes de la intervención quirúrgica, cuando quitamos todo el vendaje, es muy importante mimar al paciente más a partir de ese momento que en el primer mes de la cirugía. Porque es a partir de ese momento cuando vamos a ayudar con drenajes linfáticos y masajes para que la musculatura y la piel vuelva a relajarse y el paciente vuelva a la actividad normal que quiere antes de la cirugía. Déjeme que haga un poquito de abogado del diablo, señor Mayral, pensando en los oyentes y en las oyentes sobre todo, porque son más ellas que ellos. Claro, estamos pintando un panorama, no diré duro ni difícil, el real, el que es, y a mí me encanta que los profesionales que se sientan en este micrófono sean serios y rigurosos. Ahí está el historial de salud y calidad de vida. Dicho esto, en la balanza habrá gente que diga uy, ¿y si retraso la operación de Juanetes? ¿Y si me aguanto un año más con este tremendo dolor que tengo? ¿Qué le dirías, señor Mayral? Bueno, yo solo les digo a mis pacientes que sean respetuosos con la cirugía que yo les voy a hacer. Porque si yo pretendo que tengan un buen resultado, me tienen que hacer caso en el posoperatorio y el posoperatorio es duro en el sentido de que no les voy a dejar andar desde el primer día. No podemos engañar a un paciente haciéndole ver solo las cosas buenas de la cirugía sin explicarles la realidad del posoperatorio. Es largo en el sentido de que en dos días no está curado. Y no los podemos engañar porque ellos se deben a una familia y a una actividad laboral. Pero me refiero que no por eso vamos a dejar de operarnos de Juanetes. No por eso vamos a seguir sufriendo de Juanetes. No por eso vamos a dejar que el Juanete siga evolucionando. Eso es un hándicap que tiene que sospechar la gente. La balanza, ¿no? Exactamente. Evidentemente, si hay una articulación que funciona mal, contra más tiempo pase, más destrozo articular habrá en el futuro en la cirugía. Entonces es preferible operar un Juanete cuando incluso no habiendo dolor, se recomienda en pacientes jóvenes intervenirlos para alinear esa articulación y que no quede una artrosis en el futuro. Bueno, cada uno sabrá, evidentemente. Yo, un colega suyo, que además hizo podólogo porque de pequeñito tuvo muchos problemas con los pies, yo cuando le dije, pues mira, yo tengo dolores en otras zonas, pero en los pies no. Y me dijo, no sabes la suerte que tienes y que te dure mucho tiempo. Es decir, las personas que padecen del pie es un dolor que, según me explican, muy invalidante y que hace que, evidentemente, traten de ponerle remedio. Como esa persona que solamente al andar le duele. Esa fascia plantar, eso que se inflama y le hemos visto es fascia plantar, ¿no? Sí. Eso tiene que ser tremendo una persona que simplemente caminando, fíjense, no lo contamos porque es una cuestión absolutamente que llevamos en el subconsciente o a veces en el inconsciente incluso, ¿no? Cada vez que pisamos un dolor, eso debe ser tremendo. Y además, en la planta del pie tenemos cuatro capas diferentes de músculos y la mayor parte de ellos están insertados y pasan por el calcáneo. Si no tenemos el centro de gravedad, si no tenemos el equilibrio del cuerpo bien orientado hacia el pie, ese calcáneo sufre un impacto mayor del normal, con lo cual repercute también en la musculatura creando una contractura. Y a partir de esa contractura es cuando tenemos ese dolor de las fascias plantares, de ahí el nombre de fascitis o fasciosis plantares. Y eso podría ser muy parecido a cuando usted conocerá muy bien las tendinitis. Mucha gente, ah, pues yo tengo una tendinitis en el hombro, en la rodilla, en el codo, pues una fasciosis plantar no es lo mismo, pero vendría a ser una cosa parecida. No es nada del otro mundo, simplemente es una inflamación de la musculatura porque no la hacemos trabajar bien. Y ahí sí que está muy relacionado la parte de delante del pie con la parte de atrás del pie. El pie lo podemos dividir en dos partes, la parte de delante y la parte de atrás, que estaría, digamos, el centro estaría en el puente. Nosotros podemos tener las dos partes del pie dirigidas hacia adentro o desviadas hacia adentro del pie, con lo cual tendríamos mayor componente de pie plano, o podemos tener las dos partes del pie desviadas a la parte de afuera, y un mix total. En función de cómo se transmite este músculo y el eje de fuerzas en el momento de andar, es cuando los músculos no trabajan bien, se inflaman, y de ahí el gran trabajo que tenemos con la planta de los pies. Hay mucha gente que no sabe andar correctamente, no sabe pisar correctamente. Y además le añadiría que aparte de no saber, no pueden, porque a veces no es solo el saber, es que a veces no puedes hacer otra cosa. Un defecto que tienes congénito. Esta tarde, una de las últimas visitas que he atendido esta tarde con problemas en la planta del pie, y precisamente con unos dedos en garra, venía de una contractura con los músculos de la pierna. Tenía contracturados los gemelos, y esa contractura de los gemelos le hacía andar de puntillas, y al andar de puntillas había un desequilibrio que provocaba unos dedos en garra. O sea, imagínese dónde tenemos que ir a solucionar el problema cuando lo tenemos en un dedo. Todo está, es un mecano todo. El pie, de cuatro capas, de músculo, es tremendo. Me hablaba del calcaño, y yo creo que a la gente cuando se le habla, se le nombra el calcaño, le viene el espolón calcaño a la mente. ¿Qué es el espolón calcaño, señor Miral? El espolón calcaño se conoce a la patología en la cual crece un tubérculo, un bulto en la apófisis anterior del calcaño, y ese bulto es una calcificación del músculo que está insertado en esa zona del calcaño. Entonces, muchas veces, erróneamente, nos pensamos que el dolor del espolón del calcaño es porque el hueso crece, y ya no es tanto por eso, sino la inflamación de los tejidos que están alrededor de ese hueso, porque el hueso como tal no duele habitualmente. Lo que duele es lo que provoca que ese hueso inflame. Y en este caso, los músculos de la planta se ven necrosados, se ven endurecidos, y esa inserción del músculo en ese hueso inflamado es lo que produce ese dolor tan grande. ¿Y un hueso que se inflama, se puede desinflamar? Sí, cuando hay una asperiostitis, pero difícilmente ese hueso que se inflama, yo diría que se inflama más bien el músculo, y se irrita el hueso, y cuando el hueso se calcifica, entonces eso solo se puede eliminar operándolo, haciendo un legrado por mínima incisión, por cirugía mínimamente invasiva, y de hecho hoy existen técnicas para operar de los espolones muy diferentes a las que habían hasta ahora, por ejemplo la técnica de Barrett que nosotros utilizamos en la clínica podológica, es una técnica que casi sin incisión en la piel producimos a través de un choque de ondas magnéticas una desfibrosis de todos los tejidos inflamados y nos está dando mucho éxito, porque necesitas una pequeña actuación quirúrgica, pero no necesitamos, digamos, del bisturí para operar el espolón, porque lo deshacemos, por así decirlo, con un instrumental específico que existe para esto. Como dice usted, con una incisión mínimamente invasiva, ¿no? Sí, y después aplicamos el plasma rico en factores de crecimiento para favorecer que los tejidos regeneren mayormente. ¿Todo esto muchas veces el calzado es el culpable también? No, el calzado puede influenciar, pero nosotros tenemos una morfología, es decir, nosotros ya nacemos con una predisposición a padecer de los pies o no a padecer de los pies, y aquí sí que interviene mucho el hecho de ser jóvenes y activos. Es decir, un paciente muy activo socialmente es un paciente con más riesgo, digamos, de estrés en ese pie. Porque se mueve más, claro. Si además juntamos un calzado inapropiado, pues allí tienes un factor desencadenante. Pero si este paciente ha nacido con una buena morfología, pasarán varios años antes de padecer de un problema por culpa del zapato. Pero si ese paciente ha nacido ya con una predisposición, con una desviación, con una falta de equilibrio y con una falta de sintonía de sus articulaciones, muy tempranamente, no necesariamente van a tener que pasar muchos años para manifestar problemas, o de espolones, o de fasciosis, o metatarsalgias, o juanetes. Porque ya desde jóvenes ya vemos pacientes con problemas. De hecho, los pacientes más jóvenes que vemos con problemas y serios en los pies son los bailarines. ¿Por qué? Porque son ellos los que están muchas horas machacando el pie en el suelo. Y el que nace con una alteración morfológica viene a la consulta antes que el que nace con una buena morfología. O el pie para el bailarín. Qué símil podríamos ponerle, no sé, la muñeca para un baloncestista. Exactamente. Su herramienta fundamental de trabajo. La voz para un locutor de radio, por ejemplo. Sí, o por ejemplo, cada deporte tiene su idiosincrasia muscular. No todos los cuerpos sirven para... Un saltador de, digamos, de pértiga tiene que tener un cuerpo preparado para la pértiga. Y un lanzador de peso, pues tiene que tener otra corpulencia. Seguro. Pues lo mismo sucede en un bailarín en este caso, o por ejemplo, hablando del pie, en este sentido, el tener una buena morfología del pie, aunque te pongas zapatos de tacón, puedes estar así toda la vida sin problemas. Por eso alguien me dijo, muy entendido en el mundo de la medicina del deporte, que antes de que un niño, o que los padres, a veces son los padres los que dicen, el niño que juega tenis, que Nadal gana mucho dinero, pues que juega tenis. O dale, que juega fútbol, que Xavi y Messi ganan mucho dinero. Hacer un estudio morfológico al niño. Es fundamental. Porque a lo mejor el niño está fantásticamente dotado, pues para eso, para hacer salto de altura, pero no para jugar a básquet, por ejemplo. Nosotros en los estudios estadísticos que hemos hecho de los pies para evaluar la predisposición al deporte, hemos visto la importancia de tener algo tan sencillo como mirar si el primer dedo es más corto o más largo que el segundo, esto ya crea una predisposición para hablar del tipo de deporte que vamos a aconsejar a nuestros hijos. ¿Eso ya elimina algunos deportes o favorece otros? Sinceramente, sí. Fíjense la importancia de mirarse los pies, algo que yo creo que hacemos pocas veces, los que no somos profesionales del pie, evidentemente. Pero gracias a programas como el suyo, pues hacemos una cultura podológica y divulgamos el bien de la podología. Esta divulgación, hay un teléfono para más información y visitas en compromiso posterior, que es el 933-339-7841. 933-339-7841. Y ya saben, el blog personal del señor Mayral, donde ahí están todas sus inquietudes, toda su personalidad, todo su día a día, en www.jordymayral.com y, lógicamente, la web del Centro Médico, que es www.clinicamayral.com, donde van a ver todo lo que realizan, que es muchísimo y que aquí en unos minutos de radio, evidentemente, solamente podemos abordar pinceladas. Señor Mayral, Jordi Mayral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo día. Hasta la próxima. Cuídese. Cuídese.